Oye, y en términos generales del partido, lo que se está viendo en este momento, o lo que nosotros percibimos en general, es una división y la que siempre ha habido desde el 2010. Bueno, en el 2010 se logró conjuntar un poquito más, pero después de que Moreno Valle entra al cargo y el gobierno, se empieza a ver de nuevo la división entre el Yunque, así los llaman los más conservadores, o el ala que está más pegada, Lalo Rivera, Juan Carlos Mondragón, Micalco y los morenovallistas, quienes están más ahora ocupando los cargos o quienes estuvieron en el gabinete de Moreno Valle. ¿Cómo van a lograr para el 2018 conjuntarlos? Porque sí hay una guerra ahí interna, incluso pública, con las declaraciones que ha habido por parte de Lalo, de Micalco y Juan Carlos Mondragón. ¿Qué trabajo estás haciendo? ¿Ya hablaste con ellos? Mira, Viri, yo lo que te diría es, primero dejaría de lado la palabra Yunque. Si uno lee un poco y estudia un poco acerca de la organización, podríamos entender que hay personas que pertenecen a esta organización que también están en el PRI. No necesariamente es un tema del PAN, aunque obviamente es una corriente conservadora de derecha que se vincula más con Acción Nacional. Dejaría de lado el nombre por una simple y sencilla razón. No todas las personas que pertenecen a esa organización, digamos, están en contra. Nosotros trabajamos con panistas tradicionales que pertenecen a esa ala, por llamarlo de alguna manera, que trabajan perfectamente con nosotros. Yo diría más bien es un grupo de algunos exdirigentes de partido y algunos panistas afines al exalcalde Lalo Rivera, quienes son los que han estado haciendo ruido y en contra de la dirigencia y el trabajo que hemos venido haciendo. Por eso no me gustaría generalizar, porque no es un tema del Yunque. O sea, el Yunque es otra cosa. Es el grupo de Lalo, de Juan Carlos Ramón. Es el grupo de Lalo. Exacto. Que aparte, a mí me parece curioso ver cómo ante la adversidad ahora se unieron, porque antes entre ellos se daban con la cubeta. Pero con la cubeta. Pero bueno. ¿Por qué? Así sucede, ¿no? Cuéntame eso. Y bueno, no se trata de ventanear las cosas de la vida interna del partido, pero hoy por hoy están unidos. Yo te puedo decir que en su momento, cuando Giles y yo aspiramos a este cargo, buscamos a Humberto Aguilar Coronado, nos sentamos con él, platicamos, lo invitamos a participar con nosotros. En algún momento, pues, también buscamos el acercamiento, no directamente con Lalo Rivera, sino a través de un regidor, que también voy a omitir el nombre para no meternos en problemas. A Osvaldo Jiménez. En problemas, no, pues no. Otro regidor. Obviamente, cercano él, afina él, para decirle, sentémonos, platiquemos, esto va más allá de un grupo u otro, pensemos en el partido. Y la respuesta fue, no, si no se aprueban las cuentas de Lalo Rivera. Y aquí el tema fue, pues, no es algo que dependa de nosotros. O sea, intentaron negociar el acercamiento de Lalo, que era una reunión, que era solamente una reunión, ¿no?, a cambio de algo como la aprobación de las cuentas del partido. Que estaba totalmente fuera de nuestro alcance. Y la respuesta fue, pues, qué pena que condicionen una cosa por la otra, cuando tú sabes que no depende de aquí, y cuando tú sabes, pues, que de aquí está habiendo voluntad para que nos podamos sentar. Y hubo una negativa. Entonces, pues, tampoco nosotros podemos caer en un chantaje de decir, este, si no te preocupes, yo veo cómo le hago. Yo, cuando es un tema legal, jurídico, que el partido no tiene absolutamente nada que ver. Yo lamento mucho que el señor esté pasando por una situación así. Si él se dice inocente, que lo demuestre. Nosotros no tenemos, no es ni cacería de brujas, ni ningún problema con absolutamente nadie. Ni con Juan Carlos Mondragón, ni con Rafael Micalco, a pesar de que ha habido observaciones en la entrega, recepción que se hizo en su momento. ¿Hay denuncia contra Micalco? Hay una denuncia por un tema de terrenos. De hecho, está en la Comisión de Anticorrupción del CEN, que encabeza Felipe Brabomena. Metimos una queja directamente ahí, porque se hizo la compra de unos terrenos con sobreprecio. ¿Para el PAN? Para el partido. ¿Para lo que querían hacer la sede? Para hacer los comités directivos municipales. Pero te puedo decir que hay terrenos que no tienen acceso, no hay ni camino. Están a la mitad de un cerro. Son casi terrenos rurales. Lo explico. Exactamente, con sobreprecio, sin acceso, sin servicios públicos. Hubo conflicto de intereses, donde la misma dirigencia municipal fue quien vendió el terreno. Y bueno, una serie de situaciones que se dieron. ¿El tema de las irregularidades de los terrenos? ¿O cuántos terrenos son si es que no tienes la cifra? Son alrededor de 15 terrenos los que se compraron, de los cuales de manera irregular caen en el supuesto más o menos 9. Y el monto son cerca de 2 millones de pesos de sobreprecio. Y a pesar de todas estas irregularidades, por ejemplo, con el tema de Lalo Rivera, ya está inhabilitado, está en el proceso legal luchando por que no se ejecute al 100% esta sanción. El tema de Micalco. ¿Se están contemplando estos personajes para alguna candidatura en el PAN? ¿O ustedes considerarían que sería muy riesgoso en cuanto a imagen que con ellos los pudieran golpear en la elección? No se están contemplando porque no ha habido un acercamiento. ¿Yo cómo puedo contemplar a alguien con quien no ha accedido a sentarse con nosotros a platicar? O sea, yo no sé si el señor o los señores tengan interés en participar. No lo han manifestado públicamente. No han tocado las puertas ni del comité directivo municipal al que pertenecen, porque algunos pertenecen a San Andrés y otros pertenecen al de Puebla Capital, ni con la dirigencia estatal. Entonces, ¿tú cómo puedes contemplar a alguien que no sabes ni siquiera si quiere? ¿Me explico? Entonces, no es un tema de cerrazón, es un tema de falta de comunicación. Yo he hecho un llamado infinidad de veces a que nos podamos sentar. He mandado mensaje a través de terceros. Y hay una negativa. Ellos, desgraciadamente, han utilizado los medios de comunicación para ventilar las diferencias que puede haber entre la dirigencia y su grupo específico. Y no han buscado un acercamiento de sentarnos a decir, a ver, cómo construimos más allá de las diferencias que podamos tener. Han habido algunas versiones periodísticas de que Lalo Rivera es el mejor posicionado del PAN. O sea, no sé si ustedes, en las mediciones que han hecho, si es que siquiera lo han contemplado o si tú tienes información de que sea así, sino el mejor que esté entre los mejores. Y eso ha provocado esta lectura de que es más bien como que para ponerle el pie, que él no vaya a ser. En el caso también de que obtenga, no sé, el apoyo de la dirigencia nacional, que pase lo que pasó con Josefina, que haya una designación directa en Puebla. Y que es esta manera como de blindar por si es que pasa esta situación. Te diría que el conocimiento que nosotros tenemos del tema de encuestas es las que se han publicado en medios de comunicación. Como partido no hemos mandado a medir. Lo estaremos haciendo a partir del mes de septiembre. Entonces no tenemos una medición propia para poderte decir cómo sale Lalo Rivera evaluado. Es por lo que conocemos a través de los medios de comunicación. Yo te diría, él tiene una responsabilidad que cumplir hoy por hoy, por hoy, legalmente, en los tribunales. Una vez que la cumpla, si el señor es apto para poder competir en un puesto de elección popular, bienvenido. O sea, no sabemos todavía cuál va a ser el método de selección del candidato porque no ha sesionado el Consejo Estatal. No sabemos todavía, a ciencia cierta, con quién vamos a ir en coalición y bajo qué figura vamos a ir, si candidatura común, si coalición de partidos, si asociación, etc. Entonces, hay pasos que se tienen que resolver antes de definir a los candidatos y estamos trabajando, por supuesto, en ello. Yo les repito, si él logra aclarar su situación legal, adelante. Es bienvenido a competir como es bienvenido a competir en una elección interna, si es que fuera a ser el método. Y si no sería muy arriesgado. O sea, si él quisiera. Imagínate, si quisiera, si luego resulta que sí estás inhabilitado, ¿qué vamos a hacer? Y es el candidato del PAN. O sea, yo creo que ni el CEN, ni el Comité Estatal, ni ningún Comité Municipal asumiría una responsabilidad de tal grado de aventarte un volado a ver si se resuelve su situación legal o no. Me parecería responsable en cualquier nivel del partido. Pero parece que por los tiempos no se va a resolver. Bueno, por los tiempos naturales que lleva su proceso, no le alcanza para resolverla antes de que... No lo sé, Viridiana. O sea, te soy sincera, no lo sé porque no sé qué tanto tiempo le vaya a llevar. Yo lo único que le deseo es éxito. O sea, si él asume que es inocente, que lo demuestre. No pasa nada.